O quizás esté dormido a la sombra de un olvido, amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo. Ahí está una excelente voz de una hermosillense, su nombre es Yasmín de los Reyes y bueno, muchas felicidades a Yasmín. Y precisamente aquí la tenemos en el estudio, Yasmín. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Qué bárbaro, Yasmín. 20 años apenas tienes. 20 años. 20 años y en la carrera de la música, ¿cuántos? Bueno, desde muy chiquita empecé en mi casa, pero a los 11 años fue cuando me aniveé a cantar en público. Desde los 11 años. Desde los 11 años. Fíjate nada más. Y bueno, esto ya gracias a esta voz que tienes, a este talento, Yasmín ha sido ganadora de algunos certámenes de música, ¿verdad? Así es. Sí, he ganado varios concursos, ya que cuando estaba en la prepa estaba en CECITES, hubo concursos a nivel nacional y obtuve los primeros lugares representando a Sonora. Como, bueno, gracias a que estoy aquí presente, soy parte del concurso de Nación a Voz, donde también gané el primer lugar y así varios concursos poco a poco. Sí, yo te he visto en algunos y bueno, y otra vez ganó, y otra vez ganó la Yasmín, y otra vez ganó la Yasmín. O, Yasmín, pero aparte de esto, bueno, obviamente que has tenido presentaciones en muchos lugares, pero yo creo que una de las más grandes experiencias en tu carrera, aunque ya son muchos años, pero joven aún porque tú apenas esto inicia para ti, es tu presentación y por segunda vez en el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Así es, de hecho en el 2018 ya estuve presente, pero fue por parte de un concurso que también gané, pero cuanté como unas tres canciones nada más, y este año sí me acabo de presentar otra vez, y ya fue como un mini concierto. Claro, fue para ti, o sea, fuiste tú sola, este, todo el equipo de músicos para ti, este, una presentación exclusiva dentro de este, del FAOT 2020, y que la verdad, mucha gente quedó en Álamos, encantada con tu voz, Yasmín. Sí, de verdad que sí, fue una experiencia muy bonita, muy bonita que siempre ha quedado. Oye, Yasmín, acá sí platicando como amigos, ¿todavía te vuelas cuando te dicen qué bonita voz tienes o así dices, ah, o ya, te da igual? Pues sí, te da gusto, ¿eh? La verdad sí. Claro, por supuesto. Siempre. Y bueno, ¿qué estamos viendo en esta producción, en este video musical que es del tema? Amor, amor. Amor, amor, de José José, precisamente, y que bueno, lo interpretas muy requete bien, es una producción, este video musical, de nuestro compañero productor Norman Urias, que pues ha trabajado con muchos artistas, Norman también ya, ¿verdad? Así es, muy, muy bueno. Y muy bien, también me entero de que bueno, parte de uno de los concursos que tuviste de Danase Una Voz, te hiciste acreedor algunos premios, como la grabación, como el video este precisamente, y también de tu música en las plataformas digitales y página web, que esto fue de parte de nuestro amigo Oscar Valenzuela de alfombrarrojamx.com. Así es. Pues ahí va tu música para todo el mundo, Yasmín. Sí, sí, gracias a Dios, ahí va poco a poco. Yasmín, yo te he visto cantar de todo, pero más música mexicana. Pues, empecé con pura música mexicana, porque pues como mi voz, como un voz sarrón, va para más mexicana, pero sí canto de todo, de todo, pero sí me aporto ese regional, pero sí me piden, canta de esto, del otro, ahí estoy cantando, de todo. Miren nada más, miren, vamos a subir atentito a este video para que escuchen un poquito a Yasmín. Miren nada más, miren nada más. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir. Puede estar herido. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Así es, con todo el favor de Dios. Muchas gracias a ustedes por el espacio de estar aquí. Aquí es tu casa, como la de todos los honorenses talentosos. Y aquí te esperamos pronto, Yasmin. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.